Música El gaita partime esa guitarra, siempre Música El sueño para mí, ya no quiero despertar Música El sueño para mí, ya no quiero despertar Música El sueño para mí, ya no quiero despertar Música El sueño para mí, ya no quiero despertar Música El sueño para mí, ya no quiero despertar Música El sueño para mí, ya no quiero saber Música Música Nos irán para el camino Eso es todo lo que yo leo más Esas cosas Si el amor no es igual ¡Igual y igual! ¡Vamos, Lleguito Piazza! ¡Yo soy 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 soñar! Por favor una vez más ¡Qué lo cumpla Feri! ¡Que oscultaré! ¡Que oscultaré, niño! ¡Que oscultaré!